Hola, hola, buenas noches amigos y amigas del internet Bueno, lo esperado A partir de hoy se comienzan a ganar comisiones en Micoin Ya hubo un hangout Mostraron como hacen trading en vivo Bueno, si estas registrado en Micoin lo pudiste ver Y para que veas de donde pueda salir la rentabilidad Que nos pagan a nosotros día a día Y bueno, quiero hacer este video porque Si bien Micoin es muy cuidadoso Y está mandando correos constantemente Por eso te pido que vos estés chequeando tu correo periódicamente Como todo en lo del internet Y nunca faltan las personas, las malas personas Los dueños de Micoin contactaron, constataron De que pudieron hackear el tema de las cuentas No el dinero, sino que hacen ellos Los hackers cambian la dirección de Bitcoin La tuya cuando tenés que verificar en tu perfil Que sea realmente tu cuenta la que está aquí Por eso te pido por favor que vayas Porque ellos ahora Micoin Puso en pausa los pagos Hasta que todo el mundo verifique su billetera Si está correcta Entonces te vas a mi perfil Y en la parte de abajo Donde dice dirección de la billetera Chequea todo este número Que sea el que corresponda a tu billetera Donde vas a recibir los pagos Si este no es tu dirección Bitcoin Por favor bórrala Escoge la tuya Te vas a tu monedero El mío es, yo utilizo Zapo Entonces copio mi dirección La copio Bien Copio todos los números que me aparecen ahí Me voy a Micoin Y selecciono todo Y pego Bien Una vez que hago esto Voy aquí donde dice Contraseña actual de Micoin Ponemos nuestra contraseña Una vez que ponemos la contraseña Le damos clic en actualizar Y verifiquen que estos datos se actualicen Si no se actualizan Es porque pusieron mal la contraseña O no la pusieron Bien Verifiquen esto por favor Porque Realmente han habido esos problemas Y si ven cuando ustedes entran a su cuenta de Micoin Les aparece un cartel como este Que dice Verifica la dirección de tu billetera de pago de comisiones Hemos detectado presuntas intromisiones de terceros Y debes estar 100% protegido Actúa ahora ¿Todavía no sabes cómo? ¿Te resulta difícil la verificación en tu correo electrónico? Si esto te está sucediendo Es porque no estás haciendo al pie de la letra lo que explicamos en el video Hazlo aquí Si hacen clic aquí Les va a llevar al video Que el mismo dueño Les enseña Pero es lo mismo que yo hice Se van a su perfil Y verifiquen que La dirección De billetera electrónica Sea la de ustedes Si no es la de ustedes Por favor la borran Ponen la de ustedes Ponen su contraseña Y actualizan De esa forma van a empezar Ya mañana ya comienzan con los pagos Según el centro de inversión que tú compraste Ya se comienza con los pagos También amigos recuerden Que les estoy ofreciendo Una plataforma Que brinda todo mi equipo De mi coin Para los que se registren En la plataforma oficial De mi coin Van a tener acceso total y gratuito A mi coin latino ¿Qué es mi coin latino? Bueno mi coin latino es una plataforma Que ustedes se pueden registrar Y van a tener Páginas de captura Como estas Les voy a mostrar Ustedes pueden utilizar Estas páginas de captura Para poder ustedes mismos Referir Para los que les gusta referir Vamos a ver un poco Para que vean ustedes Páginas de captura profesionales Y no necesitan tener autorespondedor Ustedes promocionan con su link de afiliado Con estas páginas de captura Sus potenciales clientes puedan dejar acá Su nombre y su correo Donde le dan más información Y automáticamente van a caer todos Dentro de la plataforma De prospectos Y aquí van a capturar Les va a capturar El email El nombre Y por ejemplo Van a capturar El nombre El email La landing que usaron Ustedes pueden trackear Tiene un sistema de tracking Es muy pero muy completo La plataforma de mi coin latino Es totalmente gratis Para todos los que se registren Con mi link En la página oficial De mi coin Y bueno Ustedes ven que Tienen páginas de captura Muy profesionales Ustedes ven aquí Con imágenes muy lindas Vamos a hacer una prueba De esta por ejemplo Voy a escoger Y voy a previsualizar Esta landing El cliente ve Y dice Multiplica tus bitcoin En mi coin latino Te vamos a enseñar La estrategia Para multiplicar tus bitcoin Quiero más información Hay un video lindo Atrás Que se ve De una playa paradisíaca Bueno Entra el cliente El potencia cliente Y ve esto De que se trata Quiero más información Le da click aquí Y se abre Un formulario Donde Aquí le va a poner Su nombre Por ejemplo Vamos a ponerle Pedro Y un email Aquí va El cliente El prospecto Va a poner Email Por ejemplo ¿Verdad? Llena sus datos Le da acceso Inmediato Y automáticamente Les va a empezar A llegar Correos De la Plataforma De mi coin Cómo pueden Invertir Y bueno Un montón De correos Les va a llegar Ustedes no tienen Que armar Ningún correo Porque mi coin Latino Los ha creado Para todos Ustedes Tienen muchas páginas De captura Incluido Con videos Que ha hecho Mi sponsor De mi coin Y ustedes Pueden usar Todas las que quieran Ustedes pueden ver Y aquí A ver Tutoriales De cómo utilizar Cómo utilizar Estas Estas páginas De captura Ustedes también Pueden utilizar Banners Si quieren Por ejemplo Promocionar Y Promocionar Los grupos En su fanpage Hacer Pago Por publicidad En facebook A ads Y pueden usar Todas estas Estos banners Y este Un gran material Banners Promocionales Aquí tienen Banners Para que ustedes Puedan poner En sus páginas web Para que ustedes Las puedan poner Por ejemplo En revshares En páginas Donde aceptan Poner banners Ustedes pueden promocionar Estos banners Y bueno Después tienen Estadísticas Acá les van a aparecer Todos sus prospectos Sus afiliados Y en la capacitación Van a tener Videos tutoriales De billeteras Electrónicas Ustedes van a tener Por ejemplo Tutoriales De blockchain Acá Cómo abrir Una cuenta En blockchain Cómo enviar Y recibir bitcoin En blockchain Y después van a tener También tienen Para bitso Cómo registrarse En bitso Etcétera Un montón De videos Tutoriales También para la billetera Coinbase Cómo registrarse En coinbase Cómo validarse En coinbase Y otros más También en Apple Un montón de videos También en Volavit Y también en Zappo Cómo registrarse Y verificar En Zappo Cómo solucionar La tarjeta Cómo solicitar La tarjeta De débito Y cómo registrarse En Zappo Todos estos videos También tienen Opciones Por países Por ejemplo Si sos de Argentina Podés Este La billetera Recomendada Que te da Es esta Si sos de Chile Te da Surbitcoin Si sos de Estados Unidos Circle.com Si sos de Europa Con base Si sos de México Volavit O bitso Si sos de Panamá PTI coin Si sos de Venezuela Surbitcoin Y para todos los países Uphold Hay varias formas De usar billeteras Para que no te pierdas Nada Y que puedas tener Tu propia billetera Tutoriales De HeadResponse Si querés Trabajar Con el Con el Con el Este Autoresponder ¿Verdad? De HeadResponse Tenés acá Un montón de videos Que te enseñan A cómo quedar tu cuenta Los emails De seguimiento Todos los emails Que les va a llegar A tus prospectos Todos Todos Están aquí Bien Después tenemos Tutorial Tutoriales De Bitcoin Realmente De este negocio Los tenés Todos aquí ¿Verdad? Tienes Por qué entrar a Bitcoin Cómo ganar dinero Con Bitcoin Cómo registrarse En Bitcoin Cómo invertir en Bitcoin Estrategias para Bitcoin Conoce tu oficina De Bitcoin Y cómo promocionar Bitcoin Una larga y extensa Biblioteca De videos Biblioteca Para que puedas Conocer De qué se trata Bitcoin Y también Tutorial Del sistema De Bitcoin Latino Aquí mismo Vas a aprender A conocer El funcionamiento Del sistema Cómo activar A tus afiliados El menú De promoción Menú De estadísticas Menú De mi equipo De mis prospectos Menú Mi equipo Mis afiliados Menú De mi cuenta De mi perfil Mi perfil Conecta Head response Y menú De mi cuenta Mi agenda Un montón De videos De cómo usar Mi coin Latino Acá puedes ver Tu perfil Quien es tu sponsor Tu agenda Bueno un montón De material Realmente Esto es Gratis Gratis Para los que se registren En mi coin Y para sus referidos También va a ser gratis Pero tenés que comprar Al menos Un paquete De centro De inversión Vos vas a poder Registrarte en mi coin Latino Gratis Aunque no inviertas En mi coin Pero no vas a poder Acceder a todas Estas herramientas A las páginas De captura A los emails De seguimientos No vas a poder Tener prospectos No vas a poder Darle esto A tus referidos Hasta que por lo menos No actives Un paquete mínimo Que sería De 0.12 Bitcoin Este es el mínimo De paquetes Que Se puede comprar En mi coin Y el máximo Son 10.2 Bitcoin Aprovecha El momento De De Bitcoin De las monedas De las criptomonedas Este es el año Para invertir en Bitcoin Este es el video Que quería Mostrarte Decirte que Bitcoin Ya comienza Con los pagos Todos los días Vas a recibir Según el paquete Que compres Vas a recibir El 5% Diario La ganancia Estimada A los 30 días Es de un 150% O sea que si vos Compras Un Bitcoin Que actualmente El Bitcoin Está Actualmente Un Bitcoin Está valiendo 1242 dólares Si vos A los 30 días Vas a ganar 1863 dólares O sea un retorno Un retorno De ganancia De 400 Dólares Aproximadamente Un Bitcoin Sale 1242 De perdón De 600 dólares Y un Bitcoin Y medio Está valiendo 1864 Más de 600 dólares De ganancia En 30 días Si invertís un Bitcoin Imagínate Si invertís 3 Bitcoin Vas a ganar En 30 días Vamos a hacer la cuenta 3 Bitcoin Vas a ganar 4 Bitcoin y medio Estamos hablando De 5.590 5.590 dólares 91 dólares Para ser exacto Invirtiendo 3 Bitcoin Que al día de hoy Está 3.727 Hacemos 5.591 Menos 3.727 En 30 días Vas a ganar Casi 2.000 dólares Si invertís El paquete De 3 Imagínate El de 5 Imagínate El de 10 Si invertís 10 Bitcoin Vamos a ver Acá La calculadora Acá Si invertís 10 Bitcoin 12.000 12.410 Vas a ganar 15 Bitcoin 18.630 En 30 días En 30 días Puedes ganar Más de 6.000 dólares Y mi coin Te lo hace posible Recordá Recordá que esto es Un broker El primer broker En español Y en inglés Para latinos Para todo el mundo Real Te va a mostrar Semanalmente Al menos dos veces Por semana Te van a mostrar Cómo ellos Los dueños Los expertos Hacen trading Con todo el capital Que invierten Los inversores Que somos nosotros Bien Entonces te invito A registrarte A mi coin Ya comienzan Los pagos No esperes más Porque además De ganar Por esto Vas a ganar También por el binario Vas a ganar Por el binario Y por matrices Para conocer Todo esto Registrate En mi coin Latino Y vas a tener Todos los videos Tutoriales Todos los videos Tutoriales De que se trata De bitcoin Cómo entrar Cómo ganar Dinero con bitcoin Bueno Todo 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 Lo vas a tener En esta plataforma Y acá te puedes Registrar totalmente Gratis Si sos mi referido Una vez que te Actives en mi coin Al menos con el Paquete básico Yo te voy a dar La activación De mi coin Latina Y vas a poder Tener también Las herramientas De promoción Y mucho más Y además Podés Entregarle Esto mismo A tus referidos Eso si Te gusta Promocionar El negocio Nada más Me despido Vamos arriba Con todo Con este negocio Que va a dar Que hablar Y nos va a traer Realmente Grandes beneficios Un fuerte abrazo Desde Uruguay Me despido Para todos ustedes Pase un muy lindo Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.